A ver, ¿quién se identifica con Irma? Con la cama. ¿Usted cómo tiende su cama cuando hace mucho frío? ¿Con algo ligero o con algo bien grueso y bien calientito? Déjales, digo, ¿cómo tiende mi cama yo en tiempo de frío? Y de allí no me sacan, ¿eh? Yo me compro una cobija de estas gruesas que parecen de esas que teníamos más antes cuando éramos niños y todavía que tengan peluche. Para que uno en la noche anda sude y sude y me gusta ponerle a las sábanas de franela porque viera que frío hace aquí. Bueno, pero ya tendida. Se ve bien bonita con su cobija. Y con sus cojines. Y mire, quedó bien pachoncita la cama. Yo en este tiempo le pongo puro tipo de esto. Cobijas, cobertores. Ya cuando se venga el frío, le saco lo ligerito, ¿eh? ¿Qué hago, Irma? Y ahí, échese una descansadita. Porque todo el día es puro que hacer. Usted acueste, se relaje. Un rato. Hasta que se le llegue la hora de peinarse. Y de echarse un baño. Bueno, ahí quedó.